Todo comienza con un plan Mantenemos sueños que lograr Por eso con la clica yo me activo a trabajar En la sala me han de mirar Unos cholo se vean Por ahí son mis canales Que siempre en la espalda me cuidan Para los gallos apostar O para mover bien los packs Aquí está el guacho Que con gusto les puede ayudar De la verde para el relax Y más verdes para gastarme vivo a gusto Darme un loco para mí es normal Y no es cuestión de que me altere Consejo si beber quiere Se lo advierto, no se enrede No se la van a acabar Aquí nos damos Si eso quieren Tenemos con qué quererle Aquí mis clica Creen que es fuerte Y esta lista apasiona Globo TMB Globo Triple L viejo HP Records Y puro Sala 420 viejo Con las damas pa' disfrutar Mis socios no pueden faltar Seguido no salen razones para celebrar Un día fui pobre Ya no más Prometí nunca regresar Donde me encuentre las vacas Yo voy a corretear La lumbre no se va a acabar Decima ya sacó otra Más ventanas arriba Y el backwatch empezó a rolar Y no es cuestión de que me altere Consejo si vivir quiere Se lo advierto No se enrede No se la van a acabar Aquí nos damos Si eso quiere Tenemos con qué quererle Aquí mis clica Creen que es fuerte Y esta lista pa' accionar En lo que andamos Y esta lista pa' accionar 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 Gracias.